Es justamente lo que está ocurriendo, diferencias entre empresas que se dedican al transporte. Lo que reprochamos es la manera o la forma en que han decidido dirimirlas, ¿no? Entonces yo creo que esto lo tenemos que rechazar. Y segundo, hablar de afectaciones creo que sería adelantarnos, la verdad. Es algo muy focalizado, es algo que está aconteciendo entre una empresa y se sospecha de otra más, pero afortunadamente es solo eso, ¿no? Yo creo que hay que dimensionarlo como eso. No se trata de ver si van a seguir viniendo, la empresa Tiquetón es una empresa de aquí, aquí está. Y evidentemente van a continuar con sus actividades comerciales como lo han venido haciendo. Nosotros lo que hemos hecho es apoyarlos para que presenten las denuncias ante el Ministerio Público y a la fecha son tres las que han presentado ellos como empresa, como afectados. Y estamos trabajando con la Procuraduría para buscar que esto tenga un seguimiento ágil y eventualmente se llegue con los responsables para que sean sancionados. Trabajando con todos los sectores generamos más de 115 mil empleos en los últimos dos años con un incremento del 62% en inversión extranjera, superando en 2015 los 2.400 millones de dólares, lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. No cabe duda, en Baja California vamos por buen camino. Gobierno del Estado